Duelo de Brujas Mi nombre es Jocelyn, nací en Centroamérica, Honduras, pero a la edad de casi dos años nos fuimos a vivir a Guatemala, ya que mi padre era de allá y mi madre de Honduras. Por el negocio y el trabajo de mi padre nos regresamos para que este no se fuera a la quiebra. Crecí siendo diferente a las demás niñas de la familia. Sabía que había algo raro en mí, pero no entendía qué era. A veces me daba miedo y curiosidad. Recuerdo que mi madre solo me decía, es un don hija y tienes que aceptarlo, ya que le daste la protección de venas cruzadas. La verdad, no sabía que hablaba, por eso tardé un poco en asimilarlo. Ni mi hermana Isabel o mi hermano Israel me entendían, los cuales eran muy chicos para poder platicar de esas cosas. Y mis mejores amigas, en vez de apoyarme o ayudarme a encontrar una respuesta, solo se limitaban a burlarse y decirme de forma grosera. Eres una bruja, una maldita bruja. Mientras vivimos en Guatemala, todo era muy bonito. No lo pudo negar hasta que al cumplir mis 13 años, pasó algo muy terrible, algo que ningún ser puede soportar. Un dolor así, y sobre todo cuando uno ama a sus padres. Recuerdo que mi padre llegó una tarde muy emocionado y feliz, pues su sueño era tener una camioneta muy bonita, e hizo todos los sacrificios que pudo, obviamente sin dejar su responsabilidad como padre de familia. Mi mamá también se veía feliz y le decía, que bueno Carlos, me da gusto por ti. Y mi padre solo decía, si Jocelyn, por fin se me hizo, pero vayamos por ella ahora mismo. En ese instante, mi madre sintió un mal presagio y dijo, no Carlos, no vayas hoy, mejor mañana. Mira, he soñado cosas que me dicen que algo va a pasar, por favor, mejor déjalo para otro día. Mi padre no le quiso entender, y solo le dijo, bueno, si no quieres acompañarme iré solo. Pero Carlos, mi amor, y solo lo vimos partir. Lamentablemente, ya no lo volveríamos a ver con vida esa noche. Él jamás regresó esa tarde, y apenas amaneció mi madre nos agarró a todos y pidió ayuda para ir a buscar a papá. No fue si no, que hasta el caer la tarde, unos señores lo encontraron allí tirado atrás de unos arbustos, con muchas puñaladas en todo su cuerpo. Fue lo más duro y triste que pudo sentir. Era mi amado padre sin vida, y ahora mi madre destrozada. ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento pasamos de la alegría a la infelicidad? Hay muchas preguntas, pero mi madre y yo sabíamos que alguien había hecho algo para que mi padre tuviera ese terrible final. Al pasar el mes de luto, mi madre decide que teníamos que regresar a Honduras con la otra abuela, y el tío de nosotros. Más que contentos, nos fuimos muy desolucionados. Y al llegar con la otra abuela, me sentí conectada, con lo que muchas cosas yo misma me hacía preguntas. Mi abuela solo me miró y dijo Sé lo que piensas, es verdad, también llevas ese don, ¿verdad? Solo contesté sí, y pregunté por qué solo siento esto y mis hermanos no. Ella dijo No todos tienen la virtud de tenerlo, hija, pero solo utilízalo para ayudar a la humanidad, y no para hacer el mal. Al oír eso, me quedó todo claro. Ya que hace el cumplir mis 15 años, un día me quedé sola con mis hermanos, pues mi tío se fue a trabajar, y mi madre y mi abuela habían salido de compras. Lo que parecía tranquilidad cambió, y en cuestión de minutos se empezó a sentir frío. Recuerdo que por el lado derecho de la casa, vi caer unas dos bolsas negras en medio del patio, y en ellas un muñeco de trapo con cintas negras, y al poco rato, una piedra con una nota que decía Se lo advertí, malditas brujas, ahora van a pagar las consecuencias. Les juro por Dios, que yo estaba temblando, y en minutos un hombre vestido de negro se apareció, y poco a poco se iba acercando hacia nosotros. Mis hermanos empezaron a llorar, y yo solo le pedí a Dios que se fuera, pero no quería verlo. Su presencia y energía era mala, ya que de inmediato me fundió los focos, hizo temblar la casa, a la vez que los perros al sentirlo salieron corriendo despavoridos. Este extraño ser se quedó parado por un rato, mirando para todos lados. En eso mi abuela y mi madre regresaron de compras, y al ver al hombre cerca de nosotros, corrió la abuela hacia él, y lo enfrentó mientras le decía a mi madre que fuera por unas cosas que mi abuela usaba para sus hechicerías. En eso salió mi mamá, y entre aguas y palabras que solo ellas sabían utilizar, lograron expulsar a ese hombre sombra, o alma negra tras de energía, que daba mucho miedo de solo mirarlo. Cuando sentí que ese demonio ya se había alejado totalmente, le entregué a la abuela la nota, y le conté lo de las bolsas negras, y solo dijo así, Lo siento mucho hija, por mi culpa te mandaron un demonio, un emisario negro, no debías hacer ese hechizo. Mi madre preguntó por cuál hechizo. La abuela algo nerviosa exclamó, Luego les explico, ahora vamos a ver esas bolsas. Después nos pidieron que nos metiéramos a la casa, y no saliéramos, así escucháramos ruidos y gritos extraños. Después de un rato llegó mi tío, y empezaron a recorrer la casa, haciendo un ritual de desalojo de malas energías, y unas limpias de protección, ya que efectivamente la persona que nos estaba haciendo todo esto, casi era el mismísimo diablo encarnado, en esa persona que nos visitó. Lo que en su momento fue tranquilidad, se convirtió en pesadilla. Después de ese día nuestras vidas cambiaron, todo se convirtió en un infierno, la casa quedó literalmente embrujada, ya que a cualquier hora del día se escuchaban todo tipo de ruidos, lamentos, llantos, sombras negras que mi madre, abuela y yo veíamos. Prácticamente era un tormento vivir ahí. Mi madre temedrosa se quería regresar para Guatemala, pero sabía que no podía dejar sola a la abuela. Después de un mes y medio, extrañamente mi tío quedó en cama muy enfermo, como un vegetal. Mi abuela también se veía enferma. Mi mamá de la desesperación llevó al tío a un hospital, pero fue un gran error. Ya esa noche se quedó en el hospital. Cuentan las enfermeras que lo cuidaban, que dos mujeres de negro entraron al cuarto donde estaban de visita, y parecía como si éstas se lo quisieran llevar. Pues los alaban. Una enfermera trató de detenerlas, y éstas al voltear la cabeza eran prácticamente caras descarnadas sin vida. Por lo que la otra enfermera empezó a rezar y así fue como se fueron. Dicen que mi tío decía, Por favor, no dejen que me lleven. Y en el hospital ya no lo querían, porque era todo extraño y sentían una enorme energía mala. Mi madre no tuvo otra opción que regresarlo a la casa. Una tarde en que estaban platicando, mi mamá y abuela me llamaron para contarme por qué estaban sucediendo las cosas. La razón de todo esto se debía a que éramos brujas, brujas blancas, ya que ayudábamos a la humanidad, retirándose sin cobrar un solo peso a amarre, daños, y hasta ofrecimiento al mismísimo Satanás. Por ese motivo las otras brujas hechiceras del pueblo nos odiaban, porque bloqueábamos sus trabajos y salvábamos de la muerte a quienes dañaban. Nos contó la abuela que en una ocasión llegó a la casa una señora y un señor con su hijo en la misma situación que mi tío. El señor le contó que el muchacho había sido novio de la hija de una mujer, y planeaban casarse. Cuando ya tenían fecha de la boda, el muchacho se fue dando cuenta de que las mamás, hijas y casi toda la familia practicaban la magia negra, además del Satanismo. Eso lo asustó mucho, y por tal motivo decidió ya no seguir con la relación. La hija de la vecina no conforme con la cancelación de la boda le hizo un trabajo de muerte y por ese motivo el muchacho estuvo a punto de perder la vida. Al principio yo no quise ayudar en esto porque sabía que iba a jugar con fuego, pero al ver la desesperación de esta familia, porque estaban perdiendo a su hijo, me puse en su lugar y decidí romper ese hechizo con mis propias manos, sin siquiera tener conocimiento o experiencia en brujería. Algo dentro de mí despertó y comenzó a retar a esa poderosa bruja negra de la secta de Satanás. Lo curé y así pasó el tiempo. El muchacho por fin se liberó de este amarre. Por miedo a represalias se fueron de Honduras para siempre. Ese fue mi primer curación como bruja blanca. En una ocasión me encontré a esa vecina que era la madre de la muchacha y solo me dijo Así que eres tú la que me está restando. Jocelyn, cuídate mucho y rézale a tu Dios porque esto te saldrá muy caro. Y se marchó maldiciéndome. Mi abuela se cuestiona en por qué no puedo ayudar a mi tío, pero la verdad es triste y quiero que sepan que las personas que curamos y tenemos el don no podemos curar ni asistir a nadie de nuestra familia. Ese es el alto costo que corremos al aceptar este maravilloso don que en vez de ser algo bueno al final se convierte en una maldición. Lamentablemente, mi tío enfermó más y en su desesperación la abuela me dijo unas palabras que no olvido. Hija, mañana saldré con tu mamá. La verdad tu tío muere a cada día y necesito ayuda antes de que sea demasiado tarde. Tú te quedarás cuidando la casa. Fue lo que mi abuela me dijo. Mi madre y mi abuela se fueron a ver a esta persona. Cuenta mi madre después que llegaron a una dirección. Tocaron la puerta de una casa de donde salió un señor de casi unos 80 años de edad que la verdad causaba mucho miedo. Mi abuela solo le dijo para tranquilizarla. No te preocupes, estamos bien aquí. Después de saludar, pidieron al señor porque las personas pasaran una sala. Mi mamá le dijo al señor. ¿Qué tal, Jorge? Soy Carmen. Ya quizás no te acuerdas de mí, pero vengo a que me ayudes. La abuela le platicó lo sucedido y el señor solo le contestó. Mira, yo no puedo quitarles ese amarre porque yo ya estoy tratando de quedar bien con Dios. Espero me perdones, pero voy a hacer una sola cosa por ti. El viejo sacó una tabla Ouija y un libro negro mientras jugaba a la tabla leía un párrafo del libro. En eso la tabla empezó a deletrear cosas. Lo raro, que el anciano lo pudo descifrar con los ojos cerrados y al terminar de usar la tabla, miró a la abuela y le dijo Hay alguien que quiera ayudarte, pero hay un pequeño problema, ya que está atrapado y solo quiere vengarse. Si logra ganar, a cambio quiere la luz de alguien para poder descansar en paz. Ese es el trato. Mi abuela sorprendida preguntó que quién era esa persona o ser. El anciano solo respondió que esa alma era del marido de la señora que la tenía ofrecida al diablo. Además de que la odiaba como al resto de mi familia porque podíamos ayudar a la humanidad. También dijo que se llamaba Julio y hacía más de 20 años que fue maldecido y mandado a un lugar donde las almas no tienen descanso. Justo al limbo y que sufría mucho él cometió un error y lo pagó muy caro. Le fue infiel y lo pagó con su vida. Las dos hijas que tiene esa señora son de él pero no le importan porque también sabe que son malas al igual que la madre. Por eso motivo ustedes decidirán. La abuela dijo que estaba bien y el anciano les dio una dirección y un lugar. Después el viejo exclamó todos piensan que el muerto está enterrado en un cementerio pero no es así. Él está allí en la montaña entre los arbustos que ya con el tiempo han crecido así que vayan y solo es quien los puede ayudar. Minutos después el anciano les entregó la tabla de mi hija para despertar al muerto. El libro negro y unas protecciones que iban a necesitar. La abuela y mi mamá decidieron ir al día siguiente pero no pudieron y después fueron en la noche e hicieron el mismo ritual en el mismo lugar. Mi madre cuenta que en la oscuridad de las montañas vio al mismo hombre que nos visitó en la casa. De hecho era la misma sombra a la cual se le acercó a mi abuela y este demonio semi-humano le preguntó ¿Qué diablos haces aquí, bruja maldita? ¿Acaso quieres un duelo de brujas? Pero dime a qué has venido. Si quieres correrme como me corriste de tu casa no te será fácil. La abuela temblando le dijo que no venía a pelear que sabía que su alma estaba atrapada sin descanso por su exmujer y que ésta la mandaba a dañar a los humanos que si quería descansar en paz le proponía un trato. Te ruego que me ayudes por favor. Sé que buscas luz y un eterno descanso. Esta vez vengo a pedirte ayuda para mi hijo. Casi muere y tú quieres vengarte de esa persona que te maldijo o me equivoco. La sombra sonrió ¿Acaso no quieres vengarte de ángel a tu exmujer aquella bruja de oscuridad que te condenó? Al oír esas palabras la sombra se enfureció pero mi abuela sin temor lo enfrentó. No me nombres a esa maldita que por ella estoy aquí sufriendo y cada vez más acercándome al infierno. yo te puedo ayudar si acepto ¿qué me vas a dar a cambio? La abuela contestó lo que pidas pero menos a mis hijos o nietos. Él volvió a sonreír y exclamó necesito la luz de alguien para salir de este túnel del cual ya estoy cansado y tú te ofreces te ayudo. La abuela no lo pensó dos veces y dijo acepto si salvas a mi familia yo te guío al reino de Dios para que perdone tus pecados. Yo los metí aquí así que yo los voy a sacar. En eso la sombra les dijo busquen a mi media hermana Norma y si ella acepta hacemos el pacto. y se marchó diciendo la dirección. Al amanecer la abuela cayó en cama y le dijo a mi madre vete a ver a su hermana y no te preocupes estaremos bien. Mi mamá salió a buscar a la hermana del muerto y si la pudo hallar. Ella era una señora como de 50 años. Mi mamá pidió verla al principio no estaba tan convencida hasta que le contó todo lo del anciano y del supuesto muerto que no estaba enterrado en el cementerio sino en la montaña y sabía donde estaba y que pudieron hablar con él diciéndole todo. Al oír esto la mujer exclamó yo sé que mi hermano sufre y lo más triste es que no puedo ayudarlo. Yo también practico la magia aunque es blanca pero lo que tenemos enfrente es el mismísimo diablo por favor ayúdanos. La hermana llorando dijo si ustedes están con mi hermano yo estoy con ustedes vayamos. Esa misma noche mi mamá y la hermana se fueron a la montaña mi abuela se quedó a recuperarse llegando la noche e hicieron el mismo ritual con la ouija para poder ver a Julio. La media hermana no podía creerlo al verlo manifestarse lloró y lo que aquello que parecía tenebroso ya no lo fue. Le dijo cosas muy tiernas a su hermana y le pidió perdón por tantas cosas malas y le suplicó que le ayudara para que él pudiera tener un descanso eterno. La hermana preguntó qué podían hacer para acabar con todo y la sombra o Julio dijo pongan atención el viernes por la noche en medio de la sala pintarán un pentagrama grande y con cada elemento de la tierra en cada esquina y la imagen del dios que ustedes crean y esperemos a que llegue. Así fue repararon todo lo que dijo Julio y ese viernes casi a las doce en cada esquina del pentagrama prendieron las velas de cada esquina y convocaron para que apareciera Julio y pudiera habitar la casa justo a las tres de la mañana la hora en que sale el mismísimo innombrable se escuchó un estruendo y unos gritos que decían te lo dije maldita que no te metieras pero la vas a pagar muy caro cuando la puerta se abrió de la casa la señora y sus hijas vestidas de negro y con las caras casi como poseídas vieron el ritual que habían hecho y simplemente sonrió y dijo creen que con esto me van a eliminar bastardos yo tengo el poder para mandar a cada uno de ustedes al infierno fue allí que en ese momento Julio se apareció y dijo ya no Ángela ya no más la bruja se acercó y le dijo tú maldito que haces aquí si tú deberías de estar en el infierno Julio el muerto sonrió y dijo sí debería pero ahora vengo por ti la abuela y Julio se acercaron a Ángela y la abuela le dijo a mi mamá y a su hermana de Julio ustedes encárguense de las hijas y nosotros de esta bruja y así empezó el duelo Julio el muerto sonrió y dijo sí debería pero ahora vengo por ti la abuela y Julio se acercaron a Ángela y la abuela le dijo a mi mamá y a su hermana ustedes encárguense de la abuela y nosotros de esta bruja y así empezó y así empezó y así empezó y mi tío y mi tío de todo lo que pasó vimos entrar en la casa de la amiga de mi abuela y la hermana de Julio casi sin aliento pero estaban bien lo que me extrañó fue no ver a la abuela solo escuché decir a la hermana de Julio nos vemos el viernes a las 12 para terminar todo esto mi mamá preguntó y qué va a pasar con mi madre y la hermana de Julio solo dijo recuerden que ella se ofreció pues ahora tiene que cumplir cuando vi llorar a mi madre corrí para abrazarla y la hermana de Julio lo volvió a decir te veo el viernes si no vas ya sabes que nada servirá nuestros esfuerzos así fue vi salir a mi madre con un vestido blanco rosas blancas y un crucifijo de lo que pasó nunca supe solo sé que ahí sacrificó mi abuela su vida por nosotros y terminó con la de las brujas malas se dice que quedaron sepultadas y mandadas al infierno y que hoy Julio y mi abuela cuidan esa casa para que no regresen a hacer el mal y así finalizó mi abuela su historia será verdad mentira cada nieto sacará sus conclusiones por lo pronto yo señor Chimo San Juan también heredé su don y espero el regreso de estas bestias algún día y no falta mucho relato escrito por Daniel Hernández adaptación de Chimo San Juan de eventos reales de la señora Jocelyn amante de cuentas de terror si este relato te gustó te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones eso nos ayudaría muchísimo feliz noche chimo 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 Gracias.